En esta ciudad no había nadie, mire por la rentada, a Dios no me quiera, pero estaba con eso. Es porque está con eso, es porque hay que estar con eso, y es por ello que me voy a tener, a un ciudadano. Quiero conocer a Dios, 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 a Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!